Esteban Macías, veterano reportero de TV Azteca, es despedido. El reportero Esteban Macías, recordado por sus participaciones en la cobertura de los premios Oscar y que ha trabajado en TV Azteca desde los inicios de la empresa, fue despedido. Y es que la televisora de TV Azteca, dirigida por Benjamín Salinas, está teniendo varias dificultades con su equipo. El miércoles 12 de junio se anunció que recortarán personal, entre ellos al célebre reportero de espectáculos y crítico en cine Esteban Macías. No solo saldrá el reportero, sino también varios compañeros de la misma área. El periodista Gil Barrera aseguró lo siguiente. Por malas decisiones de las cabezas de contenido de TV Azteca, ahora le toca tijera al área de espectáculos de la empresa. Sale Esteban Macías y varios compañeros, mi solidaridad con ellos. Recordemos que Esteban Macías tuvo una participación en los premios Oscar, pero en un principio el director del canal Alberto Ciurana no tenía contemplado el viaje del periodista. Hasta el momento, el crítico no ha hecho ninguna declaración sobre su despido.